El señor Liu Yudé, CEO de Huawei, México. Adelante, señor Liu. Es un placer habernos unido a este evento y queremos agradecer a nuestros socios por compartir esta visión sobre el uso de la fibra óptica para mejorar la experiencia del usuario y para mejorar la transformación de la industria en general. Gracias a nuestros socios de APL que han expresado su interés en traer todas estas ideas y lecturo. Y nuestra estimación y la colaboración mutua se ha convertido en lo más importante. Esto permitirá a los políticos y a los creadores de contenido a mejorar sus servicios para resolver cualquier tipo de buenas posibilidades o crisis que pudieran sufrir. Y nosotros en Huawei hemos estado trabajando con nuestros socios durante muchísimo tiempo para proporcionar mejor servicio. De hecho, este año 2021 será nuestro aniversario número 20 y queremos seguir proporcionando la mejor tecnología y soluciones para todos. Nuestro compromiso es la inversión con México. De nuevo, gracias por todas sus contribuciones, por haberme dado el tiempo para hablar y por abrir este panel de debate, pero sobre todo a todo el público que nos acompaña en línea. Y esperamos verlos pronto y esperamos que tengan un maravilloso día y que se sigan cuidando. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. De parte de Huawei y todos los participantes, les deseamos un gran día. Hasta luego. De parte de Huawei y todos los participantes, les deseamos un gran día. ¡Gracias! ¡Gracias!